Es que los tíos están todos salidos perdios y da igual dónde la metan, es que te veneran, pero te lo pido. ¡Ostras! ¡Uy, recogerme o algo! ¿Qué hace? ¿Cómo eres? Pero intimidan al tíos. Se te sigue levantando y todo eso. La real pregunta es, ¿cuánto dura levantada? ¿Cuánto me has echado de menos y cuánto te he echado de menos a ti? ¿Y cuánto hemos echado de menos los nuevos capítulos de First Dates? La nueva temporada ya está disponible hasta ahora. Hemos visto un poquito los refritos, un poquito lo que sobraba, que tú no te has dado cuenta, porque claro, tengo una gracia desconmensurada y por lo tanto no os habéis dado cuenta. Pero sí, eran capítulos antiguos y no habían salido porque hasta ahora han estado de vacaciones. Ahora han vuelto y vamos a chuclar contenido como c***ones. Porque ya sabéis que es una serie que me encanta, una lista de producción que me flipa. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Y deciros que os podéis venir a la plataforma morada a verlo como acabo de hacer este hombre que me acabo de seguir. ¿Vale? Muchísimas gracias por el apoyo. Vamos con una citita que os va a encantar. Como tú me encantas. Y como yo te encanto. ¡Sígueme en la plataforma morada! ¡Hostia! ¿Qué tal? Bien. ¿Estás contenta, Aleja? Sí. Pues es la segunda vez que vengo a CTI y la primera vez que vine, pues la verdad es que me comí un mojón. ¡Ostras! ¿Qué hace? Pero señora, ¿qué está haciendo usted? Si ahora quiere contarme qué os ha gustado de mí. ¿Pero qué cita tuvo? ¿Para hacerse un trío ahí o qué? ¿Qué está pasando? Trío, trío, trío. No sé qué está pasando. ¿Tuvo una tricita? Todo. ¿Y el amor qué pasa? Ay, Carlos, qué desastre. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Es que los tíos están todos saliendo perdidos y da igual dónde la metan. Es que te veneran. Eh, 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 eh. No generalices. A mí no me metas en el saco, reina. Bueno, recuérdanos un poquito. ¿Cómo es el chico que tú quieres tener? Pues como yo. ¿Qué manera de aguantar? Yo tengo cuatro pilares en la vida. Ese de derechas... Hostia, el tío va... El tío va fuerte, ¿eh? Tengo cuatro pilares en la vida. La primera, ser facha. El taurino, el cristiano. Ay, 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 eh. Cuidado con la cuarta, eh. La cuarta es un viva franco. La cuarta es un viva franco como una catedral. Hostia puta, tío. Paz completo, eh. Aunque no lo practique, y el Atleti. Y del Atleti, lo peor. Atleti. Buenas, Rael. Carlos. Un placer tenerte aquí. Un placer. Vamos para allá, despacito. ¿Ya? Despacito. Ay, hay que no... Sí, ahora. Hola. ¿Qué ha estado, Rael? Dame, 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 Israel. Buenas. Físicamente... ¿Qué le va a decir? No es de mi estilo. Ya. Esperaba otra cosa. Pero bueno, a ver si me lo puede recompensar en otros aspectos. ¿Qué tal, Israel? ¿De dónde eres? De Ávila. De Ávila. De Ávila. Y vosotros. Y tú, perdón. Y vosotros le dice. Tan nervioso, eh. Tan nervioso. John Torrente. De Toledo. Ah, bueno, cerquita, sí. Es un peorazo. Hay que reconocerlo, de verdad. Peorazo. ¿Es una espajilla o qué? ¿Y qué te ha parecido? A ver, cuéntame. Bien, bien. La verdad es que muy bien. Muy bien, muy bien. Sí. Muy bien. Me alegro, pero Israel, tú tranquilo. Claro, hombre, hay que ser un poquito... Que no te voy a hacer nada. Hasta que coges un poquito de confianza... Bueno. Está cortado, eh, John Torrente. Tanto que iba ahí de macho, español, alfa, ibérico. Vos tampoco cortado, eh. Bueno, Israel, cuéntame. Venga, tú relajate. Tranquilo, que sí. Es una mujer estupendísima. Es una mujer como yo que no vas a encontrar en la vida. Oye, pues muy predispuesta a pesar del físico que no le ha gustado, eh. Me gusta esa actitud. Muy bien por la chica, eh. Sí, sí. Que vaya mujerón que te han puesto. La verdad es que es muy bien, muy bien, muy bien. Es un tío grande, tía, de verdad. Es que es exagerado. Tío, merudo babas, tío. En ese... En ese... Se ha visto a qué se refería, eh. Ya hay un torrente, tío. Ay, espera, Israel, que antes de comer tengo que rezar, que es que soy muy religiosa. Sí, sí, sin problema. Por eso es que uno de mis principales requisitos era ese, un chico que sea religioso, con el que poder ir todos los domingos a misa y esas cosas. ¿No es vacileo? O sea, ¿es verdad? Es que la verdad, él le ha dicho que era cristiano, pero lo de ella parece un poco vacileo, ¿no? No es verdad. Sí, sí, a mí me importa. Sí, a mí me importa. Yo tengo familia religiosa también. Sí, sí, católica. Israel, que te estoy vacilando, hombre. O sea, no era vacileo, pero a él le ha encantado, eh. A él se le ha puesto tiesa. No, no, puede ser, puede ser. Yo tengo familia, yo tengo familia. Hoy día no sé lo que te puedes encontrar. Me veo súper empanada al pobre. Me ha gustado. La verdad, Joe Torrente, pues bueno, está un poco nervioso porque quiere ponerla, ¿no? Pero bueno, grande Joe Torrente, grande, grande. ¿Y por qué te han ido mal en las relaciones y eso? Pues la verdad, las he tenido más pequeñas que yo y al final, la mentalidad es un bravo. Sí, que es una. Y la culpa es de los demás, Joe Torrente. Ah, es que era más pequeña, la culpa es de los demás. Dime que he tenido hace unos 7 años de diferencia, la chica era un poquito más paradilla, ¿sabes? Más tranquililla y tal. Yo, pues, y todo es caña. Yo, Benito Javier, yo... Me gusta... Mira, el que parecía tonto, pero para lo que quiere. ¿Eres muy cochinote o qué? No, 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 no. Muy cochinote. No, no, me gusta en plan de... Me gusta la caña en plan de... Yo no quiero tener una chica... Ah, digo, ahí como ahí estoy emocionado y digo, bueno, Israel ya se está desatando ya, madre mía. No, 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 yo quiero una chica que esté por encima de mí, no yo por encima de ella. Me parece muy buena persona, pero que le falta un poco más de experiencia, un poco más de vidilla, convivir en pareja y esas cositas. ¿Y tú qué tal las experiencias? Bueno, teniendo muchas experiencias, yo sí que he convivido hoy bastante tiempo con mis parejas y bueno, no ha funcionado porque no éramos nada compatibles, porque yo soy muy así y ellos se dan muy así, todo lo contrario a mí, entonces eso al final... Un poco lo que le pasa a yo a un torrente, ¿no? Es que yo a un torrente no la ponen ni de c***, ¿sabes? Es que me juego mi c***, me juego mis ojos, me juego mi proyecto, mi canal y mi todo a que ni de c*** se van, es que no. ¿Qué tipo de música te gusta? ¿Te gusta bailar? ¿No te gusta? No, la verdad es que bailar no me gusta mucho, no te voy a decir que yo... Me gusta, pero bueno... Por favor... Me gusta Camilo Sexto, me gusta Paco de Lucía, Manolo Escobar, productor nacional, me gusta ahí la buena música, lo que ya se ha perdido, ¿no? El buen talante, las buenas canciones, Camarón, José Lito, eso es. La música me gusta todo, yo soy mucho de flamenco, soy muy flamenquito. Es muy flamenquito, ¿eh? No nos equivocábamos. Me gusta poner música, soy DJ. Ah, ¿sí? O sea que te gusta fin... DJ Facha, ¿eh? Nada, de locas, DJ Facha. Canal Sol Remix. De alguna manera... A ver, cuéntame, que me interesa más este tema. ¿Cómo eres en la intimidad y eso? Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Ah, no, DJ Facha, que ya te has ido, o sea, ya se fue. Bien. Sin problema, eh... Sin problema. Se te sigue levantando y todo eso. No, no. Yo es que soy muy vacilona. La cuestión es que se le levanta. Ahora, la real pregunta es, ¿cuánto dura levantada? Porque yo un torrente... Otras. Cuidado, eh. Y me gusta vacilar a los tíos, pero siempre en plan sanos. Dime ahora una fantasía sexual. Tú eres mi fantasía sexual. ¿Cómo? ¿Va a ponerla? O sea, ¿va a ocurrir? No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. O sea, no me lo creo. Venga, contesta. No, no, es para ti. Yo no te la he dicho. No, 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 no. Ay, qué soso, hijo mío, contéstale a ella un torrente que la tienes ahí, ponla. Te estoy diciendo, dime alguna fantasía sexual. ¡Empuja el balón, empuja el balón! ¿Cuál? Eh, ya sé, mira. Ya sé. Quita, quita, qué vergüenza. Madre mía, por el amor de Dios. Le ha hecho el pase de la muerte en la línea de gol. Y el tío ni chuta. Ya que sé. No puede ser, tío. No puede ser. A lo mejor eres más timidillo y más eso. Tienes tú, sí. Cuando me suelto, no me suelto. No me suelto, no me suelto, no me suelto. No me suelto, no me suelto. Suelto y... Madre mía, está nerviosísimo. A ver si tira la copa. Madre mía, llevo un torrente, tío. Sí, chalachero. Yo creo que es que... Otra cosa no tendré, pero vamos. Humor, lo que quieras y más. Yo también te lo llevo. Hazme caso. Pues mira, no lo parece. Hazme caso. Os espabila, porque yo me estoy aburriendo. Qué flipas, le ha dicho ahí, ¿eh? Se lo ha soldado, ¿eh? ¿Sí? Tienes humor. Pues mira, no lo parece, ¿eh? No. No, 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 no. Vamos a ver, no. Si este tío la pone... Si la pone, son actores. No puede haber filete aquí. Sería antinatura. O sea, sería algo... No. No puede ser. No puede haber. No puede haber filete. Ábrelo. Bueno, bueno. Madre mía, es que ni abrir la bola. Es que lo está haciendo todo mal. ¿Cómo va a haber filete? ¿Cómo va a haber filete? La bola. Madre mía, chico, ¿eh? Madre de Dios. Madre mía. Es que no puede abrir la bola, por favor. La bola, la bola. ¿Ojo? Dale a tu cita un beso por sorpresa. Mejilla. Mejilla. La indicación de no te flipes, chaval, que no me ha gustado una mierda. Mejilla. Mejilla. Marcando territorio. Acaricia con tu lengua los labios de tu cita. No puede ser. No puede ser. Yo un torrente frotándose las manos. Míralo, míralo, míralo. Está que... Está que cuidado, ¿eh? Esta es la mía. Esta es la cara del vicio. Esta es la cara de la lujuria. Esta es la cara de... Uf, espero que seas una mujer. Porque me acabas de poner... Taborro. Para los más fieles del canal, ¿sabéis a lo que me estoy refiriendo? Para los que no, una lástima que no veáis esta referencia. No. Te toca. No, eso si quieres tener una segunda cita conmigo, lo haces. Vale, sí, mejor. Le ha dicho que no, pero a la vez le ha dicho que segunda cita. Yo estoy flipando. Se ha quedado hoy con la gana. ¿Qué te parece? Bueno, mientras que llegue. Yo pensé que podíamos cuadrar a los dos. Podríamos encajar perfectamente los dos. Surrealista, no me lo creo. No me importaría intentarlo con ella. Te digo la verdad. Pero más buena estoy yo, ¿eh? Te vas a atragantar, Israel. La verdad es que está mejor. ¿De cuánto la tarta de queso, no tú? ¿Pero qué estás haciendo? Acaba de decir que está mejor la tarta de queso que él mismo. ¿Pero qué está haciendo? ¿Pero qué está haciendo, señor? Lo hace todo mal. Lo hace todo mal. ¡Tío! Claro, no te he probado todavía. ¡Qué cabrón! O sea, eso esperemos. Te vas a cagar. Claro, claro. Me vengaré. Te prometo que me voy a vengar. Pero de momento, ahí está. Hay que probar luego la otra clase de tarta. Madre, Israel, mira. Ya se va soltando. ¡Hijo chinoza! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! Hola, Israel, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Momento decisivo. No me creo que este tío pueda irse con ella. Ella me ha parecido muy maja. A mí no me atrae nada, pero me ha parecido una chica estupenda. O sea, no puedo creerme que John Torrente se pueda ir con esta señora. No me lo creo, ¿eh? ¿Qué tal? Bien, la verdad. Muy bien. Muy bien, muy contento. Y la verdad es que me ha gustado mucho y... Sí, sí. Israel, ¿tendrías una segunda cita con Mame? Ojo, se viene. Sí, yo te tengo una segunda cita con Mame. ¿Y tú, Mame, tendrías una segunda cita con Israel? Tensión. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Decís que sí o que no? Descubramoslo. En este canal, Joelus, lo mejor de lo mejor para ti. Pues a ver, Israel, como pareja... ¡Al carré! A lo mejor ya lo tendrías... Y te lo digo en catalán. Visca Cataluña. John Torrente. ¡Al carré! ¡Al carré! ¡Al carré! ¡Al carré! ¡Al carré! ¡Al carré! ¡Viva el rey! 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 ¡Viva la franco, hostia! Una segunda cita contigo. Porque me ha faltado un poco de chispa. Quizá a lo mejor un poco más de experiencia. Porque yo ya he tenido mis relaciones. Y creo que te falta un poquito así más de chispa. Y un poquito más así como soy yo. ¡Cuídate! ¡Salud! ¡Al carré! Amigos, amigas. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Por el apoyo y por todo. Nuestro propio John Torrente. DJ Facha. No pudo llevarse a la chica. No pasa nada. Porque siempre le quedará... Españita. Con sus toros. Que de momento ahí siguen. Y con sus cosas tan peculiares. Dale like y suscríbete. Muchísimas gracias por el apoyo. Vete otra cita. Vete más programas. Vete más contenido del mío. Que te encanta. Que te encanta. Tonto. Tonta. Tonte. Venga. Anda que no. Anda que no. Anda que no. Un besato. Y si te ha gustado este vídeo. Te dejo otros por aquí. Que te encantarán. Si quieres un cambio físico. Ya sabes. Contáctame. Y por favor. Dale like. Suscríbete. Y comparte. Si te gusta mi contenido. Muchas, muchas gracias. Y nos vemos en el próximo vídeo. Cabrones. Cabronas. Cabrones. 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 Cabrones.